Pues mientras el mundo firma acuerdos para la protección de la tierra en Colombia, se está convocando para mañana a la firma de un gran pacto de la sociedad en favor de los discapacitados. Les aclaro antes que mañana es el Día Mundial de la Discapacidad. Pues en el Salón Elíptico del Capitolio, el senador Jairo Klopatowski reunirá a ministros, magistrados, políticos, empresarios y dirigentes gremiales para que se comprometan a pensar más decididamente en 5 millones de colombianos en discapacidad. El propio senador es un ejemplo de lucha desde la discapacidad y un testigo de las dificultades que enfrentan estas personas en un país que piensa poco en ellas. Darío Arizmendi habló con este deportista consagrado que hace 27 años sufrió un penoso accidente de tránsito que lo dejó en una silla de ruedas y que en el 2005 puso su cuerpo al servicio de la ciencia para aprobar la eficacia de las células madre. Darío Arizmendi entra al radar. ¿Quién no conoce en Colombia al senador Jairo Klopatowski? Tuvo un accidente terrible cuando tenía 21 años y de eso han pasado 25 años. ¿Usted se siente diferente en una silla de ruedas, senador Klopatowski? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Por el contrario, yo creo que ya uno se va acostumbrando pero no se resigna uno nunca en la vida. Y finalmente la vida sigue. Yo he hecho todo lo que una persona... ¿Todo lo que ha querido? Siempre uno querrá hacer siempre cosas, pero he podido hacer muchas cosas de lo que muchas personas no han podido hacer porque finalmente el que da el primer paso en esa vida es el que triunfa. Y todos tenemos que luchar por lo que creemos, por nuestros ideales y por nuestros sueños. Bueno, pero uno lo ve a usted siempre alegre, siempre contento, con la cara en alto, presentando una ley precisamente en favor de la población discapacitada en Colombia. Cinco millones de personas, casi el 10% de la población colombiana. ¿Cómo lo logra? O sea, ser un hombre tan íntegro y tan redondo. Darío, uno no tiene, o por lo menos yo no tengo tiempo para pensar en cosas negativas. Siempre, desde que me levanto muy temprano, a las cinco de la mañana hago ejercicio, juego tenis en silla de ruedas, salgo para mi oficina, estoy en reuniones, estoy aquí acompañando, qué cosa tan rica. Ha subido tres pisos. Me ha subido tres pisos, porque fíjese usted, la gente piensa, el senador que está en la silla de ruedas, ¿cómo llegará aquí? No, yo me descomplico, yo tengo algunos amigos que me suben y hago y subo y bajo escalera, porque finalmente uno en la vida Darío siempre necesita del otro. A veces nos creemos autosuficientes y siempre, y finalmente en una sociedad, en la vida misma, necesitamos siempre de alguien. ¿Cómo fue su accidente, doctor Klopatowski? Darío, fue un accidente automovilístico hace, como tú me lo dijiste, hace 25 años, venía en la carretera entre Pachos y Paquirá, el carro se volteó tres veces, yo venía manejando, en la segunda de las tres vueltas se abrió la puerta, salí rodando por el piso, paré contra una roca, se me desviaron dos vértebras y me seccionó la médula espinal. ¿Pero le hicieron una operación hace dos o tres años? Hace cuatro años me hicieron Darío una cirugía donde me sacaron las células madres de la mucosa alfataria, es decir, de aquí de la base craneal, me abrieron la columna 15 centímetros, me fracturaron tres vértebras con alicates quirúrgicos, me liberaron la médula espinal, me abrieron la médula espinal donde fue justamente mi lesión hace 25 años, y me implantaron las células madres en la médula espinal, cosieron y graparon las vértebras y demás, he recuperado parte de sensibilidad, digamos, que he perdido, que había perdido de hace muchos años, la he venido recuperando, no he recuperado movimiento, pero sé que para las personas en su primer año de accidente medular le puede dar mucho más esperanza, no para salir corriendo, pero sí para recuperar muchas funciones que se han perdido. ¿Tiene un hijo? ¿Su mujer la conoció siendo ya discapacitado? Sí, claro, claro. Nosotros llevamos ya siete años de casados, mi hijo tiene cuatro años, un hermoso niño que realmente lo llena uno. Bueno, este 3 de diciembre usted ha convocado al presidente, a los ministros, a una serie de personalidades de este país, a que firmen el gran pacto en favor de la población discapacitada, porque además se conmemora el Día Mundial de los Discapacitados. ¿Cuál es su mensaje para la sociedad frente a este fenómeno? Cinco millones de discapacitados físicos, psicológicos, y sensoriales. Exactamente, y sensoriales. ¿Y si usted puede imaginar esa gran población? ¿Usted se puede imaginar, Darío, si en Colombia, o a la que no lo vaya, existiera un terremoto y todos los discapacitados tuvieran que salir a las calles? ¿No tendrían cómo? No tendrían cómo, y nos daríamos cuenta de lo que es la realidad de la discapacidad, porque muchos padres a veces no lo dejan salir a las calles porque sienten vergüenza por ellos mismos, o ellos mismos no quieren salir porque no hay una inclusión social dentro de nuestra sociedad, para, desde el punto de vista laboral, para accesibilidad, para desarrollarse como cualquier otra persona dentro de una sociedad. Porque finalmente, Darío, todos vamos envejeciendo, unos primeros que otros, y cuando lleguemos a esa hermosa tercera edad, vamos a ser unos discapacitados también, ya no nos podremos agachar, no podemos subir las escaleras, y todo lo que hagamos desde ahora, ahora que usted tiene algún poder para poder hacer cosas, ahora que yo tengo cierto poder, es cómo involucrar a la sociedad, de que vamos envejeciendo, de que necesitamos finalmente la ayuda de todos el día de mañana, y tenemos que firmar un gran pacto social de lo que hagamos ahora y se reflejará en un futuro. Bueno, ¿y cuál es su mensaje, doctor Kloopatowski, para los que creemos que no somos discapacitados? El mensaje que le podemos dar, Darío, además muy agradecido de haberme invitado a tu programa, es decirle a todos los colombianos de que peleemos, de que luchemos finalmente, porque la vida es muy corta y el cuerpo es muy frágil, de tal manera pues que dejemos un camino para que las futuras generaciones tengamos un mejor camino de la que recibimos nosotros. Doctor Kloopatowski, muchas gracias, y gracias por estar en El Radar. Darío, a ti, y muchas gracias a todos ustedes.